Naciones Unidas alertó que unos 20.000 niños venezolanos En la PDI han entrado a Chile 124.000 venezolanos La situación de casi un millón de venezolanos no va a ser el Estado La guerra de Perú con Ecuador vive horas críticas debido a la masiva llegada de migrantes venezolanos Hoy son 1.200.000 Se trata de la segunda migración más grande del mundo Es un éxodo que no se detiene Según Naciones Unidas 3.700.000 venezolanos Bueno mi nombre es Edson Martínez Yo vengo de Estado Lara Y bueno aquí tengo aproximadamente